Feliz Día Internacional de Campos Buenos días a todos, señoras y señores, chicos En primer lugar, nuestra pequeña agrupación, somos poquitos Queremos saludar y desearle muchos éxitos al nuevo señor presidente que tiene Saladillo Ingeniero José Luis Almuato, que su gestión sea un éxito Que en definitiva caminará en beneficio del doctor Pórez Saladillo Que tenga mucha suerte Hay mucha gente nueva y por ahí no estuvo en otros actos Le agradecemos su presencia Agradecemos también a los que nos acompañaron Muchos años que hoy no están A veces venían un poco por obligación Pero, nos acompañaron y les agradecemos Y les quiero contar algunas cositas Sobre todo las cosas Pero antes de un poco Como me va pasando la noche, voy a olvidarle unas cosas Agradecerle profundamente a la comunidad educativa de Saladillo Que por ellos, que por ellos todavía seguimos acá, seguimos orlando, seguimos guaninizando Y seguimos recordando a los que murieron en Malvinas Si todo esto quedaba en Malvinas No sé si se estaría hablando de esto No sé si recordarían A los que murieron en Malvinas Porque bien se ocuparon De ocultar este tema y de ocultarlo todos nosotros Pero los que no fabricaron fueron Los colegios Todos los colegios, todos los colegios han hecho Y llegado a esta fecha Nos invitaron a hablar A contarle a los chicos A veces tienen que ir Otras veces no Todo muy respetado Pero siempre Y no hay presente Coronando cierta vez ayer Lo que ocurrió en el Instituto Niño Jesús Que inmortalizó nuestro nombre A los hijos de Saladillo Con una placa en el salón principal Que recordará para siempre nuestros nombres Así que de esta manera Nuestro gran agradecimiento A la comunidad educativa de Saladillo Otra cosa muy cortita No lo quisimos hacer en su momento Porque Podían pensar que Queríamos interferir en su trabajo O que puedan tener problemas en el trabajo Y eso a nosotros no lo dejaron conmigo Y eso a nosotros no lo dejaron conmigo Los que escucharon a Queruga Nosotros los invitamos A Queruga lo echaba con nosotros Fuimos con él Y fuimos engañados En cualquiera y todos los chicos Y los grandes Que no escucharon Que no escucharon Un nodo para más el tema Les pedimos disculpas Y para hoy Y para hoy tenía Un memorizado discurso Con mucha roca Ha sido de El dolor La indiferencia Y yo hablado de todo eso Pero La verdad que no vale la pena No vale la pena Seguir peleando Y discutiendo Las cosas están cambiando Y hay que sumarse a eso Además Quiero dejar de hacerle Tanto daño A mi querida mujer A mis hijos A mis hermanos A mi madre Entonces voy a A ver si la voy a otra cosa En la plaza Malvinas van a encontrar Un monumento Que recuerda A los ex-combatientes Es en una placa Que está puesta ahí Eso Data de Septiembre de 1982 Desde la Represión de la Democracia Para la Carta No se hizo nada Sobre Ese movimiento Y nadie puede darse cuenta Que es un monumento Malvinas Si no se acerca Y no lo mira Y lee lo que dice ahí Es triste La mayoría Conocemos Montón de ciudades En todas las ciudades Está lleno de monumentos Pero no grandes Son las halagónicas Ahí Está la semestre de Malvinas Que ese pueblo Recuerda a Malvinas Bueno acá nunca hicieron nada Y el monumento se encuentra Como está En el día Que Eligieron La última vez que lo arreglamos Fue un logro Federal Acompañado de Vecinos La caja del lugar Acompañado por militantes Del Frente para la Victoria Estuvimos todo el día Acomodando un poco Como podíamos Y los pintamos Todos estos actos De momento Está Tapado por los yuyos Abandonado completamente Llegaba la semana del 2 de abril No se nos mandaron Acomodada Como podían Un poquito Para que esté lindo El día 12 Yo le pido Por favor Señor intendente Que no pase Nada con eso No que esté todo el día Ilustrándolo Pero que se mantenga Que no corresponde Ordenada La única Un momento Extremadamente Significativo Disculpen mi atrevimiento De lo que es que es esto Pero Es lo que queremos Que eso se procede Después Van a ver un cañón Ese cañón Está puesto ahí Por decisión Del anterior intendente Únicamente Nosotros no No participamos De esa decisión Ese cañón Estaba abordado Y el destino era Colocarlo En un En otro momento En un cierto momento Y gracias al esfuerzo De Juan Carlos Romiera Un atiente Que hoy no está Porque está en la ciudad De Ushuaia Tanto esfuerzo Que hizo Que lo consiguió Y acompañado De un entrañable amigo Y además De ser amigo Cuando fue funcionario Estuvo en todo Porque Nosotros nos estábamos Y hizo mucho Para conseguirlo Muchas cosas Un querido doctor Que hablamos A Chés Nunca nos abandonó Nos acompañó A buscar cosas También el señor Dando al culo Siempre nos recibió Y nos acompañó Pero tiene claro Que no es la decisión De nosotros La calle Que está al costado Lleva un hombre Descompatiente De Madrinas Después el doctor Alejandro Mariotto Que dio que se llame R de Madrinas El cartel desapareció Y durante muchos años No lo volvieron A recolocar Si ustedes van ahora Van a ver Un pedacito así Del caño Que quedó Nunca me lo reposieron Y parte de la indiferencia Que tuvimos Algunos años Este nuevo Gobierno Ya no lo volvieron Cuando sacan ahora Van a ver Que está puesto Y hay otra cosa Que voy a ir contando Que muestra Como tenemos Un poquito más De esperanza Que nos consideren Un poquito más No sé No puede estar A usted en el bronce Y Jorge Silbert Y Héctor López Y los retiramos No Y yo tampoco Lo mismo ocurre En la plaza principal En el movimiento Esequicentenario Hay varias placas Todos los que participaron En la política Intendentes Consejeras Consejeros Todos los hogares Todas las personas Dignas Cosas Todo tiene el bronce Todo se ganó En el bronce Pero no hicieron nada Con la patria Hicieron algo Con salario Lo que hicieron No va más allá De la frente Del carrero Nosotros Leamos por la patria Hay muertos Por la patria Y también Somos los únicos Que por desprecio Por mediocridad Con tratarnos mal Nos pusieron En la placa De De Más Amor De Así que Merecemos Mi Con Para La gestión Anterior Todos Se ganó En el bronce Menos Nosotros Si Tiene que Pongan Mi nombre Pero Pongan El nombre De Lo que Seguro No Sigan Tan Proebles Van Un Primo Dato Ni A Mordelos Convieron Dieron La Vida Con la Patria No Se Si Yo Me Exigo La Invención De Lo Modesto Creo Que No No Se Si Hay De Más Que Se Puede Hacer La Vida Con la Patria Lo que Me Sigo Que No Entonces Cada Cosa Tendría Que Que Me Sigo Sobre el monumento, al mes y medio de haber asolido el señor presidente, me convocó a su oficina, fuimos a la mujer de las cosas y quiso interiorizarse sobre el tema de las viñas. Y de ahí hablamos algo, esa idea que nosotros teníamos debía hacer un monumento. Y sí es cierto, tenemos un dibujo muy lindo, pero a la verdad haciendo la misma propuesta que la verdad. Costaba mucho dinero. Entonces no vio cómo podés hacer, no vio cómo podés hacer. Quiero destacar el gesto de Vasco y Anticochea. Cuando recién empezamos con esta idea le dije, Vasco, tenemos que juntar plata para hacer monumentos, que significa algo de familia, como hay en todos los pueblos. Que acá también allá, bueno. Le dije, no, 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 no hace el favor de traer un equipo de la AFA, haciendo un partido, juntando un peso. Y dice, organizando la escena, organizando un asado con tus amigos, que yo llegué a semana. Y bueno, fuimos a la casa de Marcelo, hicimos un asado, fuimos en el barco y nos llevó con la camiseta de la selección argentina, firmada por los campeones del mundo de 1986, de 1978 y de 1986. Es la única que hay en el país y en el mundo. No hay otra. Y Vasco se despreció de eso, para que podamos juntar plata, de alguna manera, con la camiseta. De alguna manera, equiparable a la demencia que se van a tener a su hombre. Hace 34 años, junto con Marcelo, teníamos un vínculo que me permitió vivir la guerra mucho más cerca que otros, que para ahí no conocían a ningún delcombatiente. Pero debo reconocer, como decía Guillermo, que la patria, el país, se olvidó de ellos. Durante mucho tiempo fue difícil encontrar el verdadero homenaje que ellos se merecían. Y tal vez es cierto que la política no fue lo suficientemente justa en el momento que debía ser. Durante muchos años discutimos el porqué de la guerra, el porqué de la oportunidad. Y nos olvidamos directamente de aquello que eran nuestros héroes. Creo que la malvinización, que tanto a ellos les gusta decir, como decía Alejandra, vino porque ellos justamente la pelearon. Pelearon una guerra, seguramente injusta, va a llegar una guerra que sea justa, aún ganando. Pelearon una situación de extrema debilidad. Sin embargo, hoy la siguen peleando. Bienvenido, ven, vasos a la de ellos. Un honor, recuperarte. Seguramente no buscás la bronce, buscás que tu pueblo te abraza. Y eso es lo que pretendemos hacer hoy. Gracias por aceptar esta invitación de tu compañero. Sabemos que no la están pasando fácil. Sabemos que es difícil sobrellevarse de cantidad de carga. Pero como ven, hay muchos. Y en este pueblo, en esta pequeña tierra del universo, nosotros nos tenemos que preocupar fundamentalmente por ellos. por nuestra vez combatiente. Que podíamos ser cualquiera de nosotros. Nuestra generación estuvo sin nada por otras heridas, durísimas, que cuesta mucho psiquiatrizar. Yo digo que Guillermo es un amigo difícil que tengo. Porque hoy me tocó el elogio, pero no es que para la menor duda que aparecía en un momento en mi ventina. Lo conozco. Y sé que es duro. Cuando no hacemos las cosas, como él cree que es como decir. Pero estoy preparado para aceptar las críticas de Guillermo. Me ha tocado más de una vez hacerlo. Porque hay que entender el dolor profundo que se siente cuando uno atraviesa la situación. No se puede hablar de la pobreza cuando nunca se tuvo. Se puede opinar. Pero sentir el dolor extremo a la pobreza es imposible. No se puede hablar de la pérdida del hijo o de un ser extremadamente querido cuando a uno no le pasó. Se puede opinar. Pero sentirlo es totalmente distinto. No se puede hablar de la guerra de Malvinas como un excombatiente. Porque sentirlo es totalmente distinto. Ellos tienen de darle herida. Algo les quedó. Nos cuesta todavía terminar de comprender. Tal vez también nosotros tenemos que hacer terapia para empezar a entender por qué nos cuesta entender el dolor ajeno. Por qué nos cuesta tan difícil desde la política, desde lo institucional, entender y respetar el dolor ajeno. No hay plata que lleve con él. No hay nada que pague el dolor del alma. Es cierto que tal vez el Estado se preocupó por los recursos. Bienvenido sea, se lo merece. Pero no alcanza, no es suficiente.